Que ya no me quieres Tu cabeza yo te he brindado Aparentemente tu te vas tranquila Y que lograras ser feliz Yo nada tengo que reprocharte Tu vida es tu vida, te puedes ir Y cuando estés lejos de mí Y otros brazos te abriguen ya Ojalá mis recuerdos no te hagan llorar Y cuando estés lejos de mí Y no te comprendan ni te hagan mal Ojalá recuerdes que mis caricias ya no tendrás Y cuando estés lejos de mí Y otros brazos te abriguen ya Ojalá mis recuerdos no te hagan llorar Y cuando estés lejos de mí Y no te comprendan ni te hagan mal Ojalá recuerdes que mis caricias ya no tendrás Y cuando estés lejos de mí Y cuando estés lejos de mí